El Fútbol Deportivo Leganés Sobre todo a primera división estos años nos ha permitido un crecimiento bastante fuerte a todos los niveles, sobre todo el más importante es a nivel de ciudad, el nombre del club, el nombre de la ciudad, la repercusión que ha tenido, sobre todo también el que toda ciudad se identifique con el equipo, quizás lo más importante, pero sin duda también nos ha permitido crecer todas esas asignaturas que teníamos pendientes como club, el campo de entrenamiento que era muy necesario lógicamente si quieres estar en el fútbol profesional, luego la mejoría que ha sufrido el estadio, que hoy lo habéis visto, pero hay muchísimas cosas que no se ven como la iluminación, la megafonía, un cuarto que hay de buco que es la seguridad de todo el estadio, nuevas puertas, lo mismo para afición visitante que para las nuestras, quiero decir que ha sido muchísima la inversión que se va a quedar aquí en el estadio, que siempre va a quedar ahí para uso y disfrute de esta ciudad. Y como podéis comprender, muy contentos de volver a estar aquí esta temporada, porque bueno, eso es que hemos hecho bien los deberes y ojalá pues lo podamos volver a repetir, que el año que viene por esta fecha nos podamos volver a ver y renovar ese compromiso que ya adquirimos la temporada pasada. Lo único que deseamos, que igual que a nosotros nos está sirviendo todo esto para mejorar, que esa pequeña ayuda por lo menos a vosotros os sirva, si no es para mejorar, para aliviar ese día a día y o sea, pues más ameno no poder llegar a ese final de la temporada. Daros las gracias, sobre todo a todos los club que hayáis incorporado el logo de nuestro a vuestras equipaciones, daros las gracias también por todas esas invitaciones que he tenido, por todas esas muestras de cariño y nada, desearos que tengáis una buena temporada. Nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ya como os he dicho, para que el año que viene nos volvamos a ver y volvamos a estar aquí en esta cita. Y sobre todo también quiero dar las gracias a nuestro alcalde por esa cercanía que tiene con el club, con el deporte y sobre todo también dar las gracias a Elena y valorar el esfuerzo que está haciendo una persona más allá ya de lo económico, de lo que podamos percibir cada club, es tenerla ahí, la puedes llamar, puedes contar con ella, yo creo que está haciendo un magnífico trabajo. Y muchas gracias a todos por estar aquí.